Bueno, pues a todos, chales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Mountain Blade Bannerlord Y el día de hoy, bueno, lo dejamos justo que el ejército de Deadhead venía aquí, parece que van a invadir Carbanseth, esperemos que lo hagan Decepcionado con que no, la verdad Bueno, pues su puta madre Literalmente esperé al día de hoy, para ver si nos metíamos aquí, bueno, son 430 en verdad, no podrían Bueno, es que bastante decepcionado, eh Bueno, van al castillo de Pendrake, ¿no? Aquí sí, vale Yo me voy a quedar por aquí, hubo muchísimos saqueadores Vamos a limpiar algún saqueador Simplemente para que no toquen los cojones, o sea, que no van a hacer nada, pero Si conquistamos algo y nos lo quedamos, después nos jodan a nosotros No creo que están escuchando el fondo Los pájaros, no pasa nada ¡Me matan a uno, tío! Agua en tu puta madre Vale Necesitamos caballos Y necesitamos Arqueritos También necesitamos arqueritos A ver Entra aquí Es que mira, realmente voy a hacer esto Y voy a quitar este fuera Y tengo que tener por ahí algún recluta más, ¿no? Sí, mira A ver Vale, queremos los espadachines aquí Que seguramente lo haya estado haciendo mal Porque soy así, mira Soy así de subnormal Cosas que pasan, supongo Cuando eres tonto de cojones Vale Vale, entra aquí Nos unimos al asedio Vale, esto ya está Vale, se están juntando mucho aquí Yo ahí no quiero saber nada Soy un traidor Jamás traicionaría a Blandia Pero hay veces en la vida Que bueno, pues Que alguno, pues Hay que hacer cositas En la vida A veces hay que tomar decisiones Y una de esas decisiones Ha sido que le den por culo A Arquer ¿Está bien hecho? Por supuestísimo que no ¿Lo volvería a hacer? Por supuestísimo que sí Vale, estamos cerquita ya Un par de batallas buenas Vale, me interesa ir a Oxhall O a Robalt Me interesa cualquiera de los dos En verdad vamos a ir a Oxhall Tenemos bastante poco oro Es que bueno Es que pierdo 700 Me cago en Dios Hostias, espérate Que creo que la estoy preparando Gordísima Tengo que gestionar Pídate aquí Esto Generalmente se llama caballo Pero vamos a ir aquí Esto suelo Vale Ahora Queremos ir a Clan Creo que es Grupos Guarniciones Relájate un poquito Con esto Y con esto Vale La aldaz va subiendo Pero cara Es que no me dan nada Tío Vale Están atacando El castillo de Drummer Oye Vosotros lo de hacer algo Para que no invadan Los sitios que conquistáis Como lo lleváis Porque yo os veo bastante Bastante sin hacer nada Sí, espérate 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 Que has venido aquí De gracioso Y te vas a llevar A con tu puta madre Empacado Me estoy rayando Hay muchísima gente Bueno 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 Yo venía aquí A ver si hacía algo Pero No tiene pinta De que haya podido Hacer nada Que tampoco tengo Para crear un ejército ¿Sabes? Que eso me está jodiendo Bastante Porque oye Si puedo crear un ejército Por lo menos Tira para la robal Vale De igual Llegamos a tiempo Si sabemos que están aquí Eh, no Eh Distrito de las tabernas Y comercio Ahora mismo no puedo subir más de nivel O sea Necesito batallar Necesito batallar Pero es que Veo que no están haciendo nada Estos Vamos a intentar Crear Un ejército Tenemos 31 Vale A ver Si llamamos a este Somos 200 En total Yo creo que algo Podemos hacer Ven aquí Cheryl Es que mira Es que mira Todo lo que viene Tío A ver En verdad Una vez que tenga El ejército Que tengo que Hacer una batalla Ya Y vender Insta O sea Ahora mismo Estoy Muy 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 jodido Espera Vamos aquí Eh A ver Eh Comprar Productos Es que no tienes Oro Cabrón Ahí no puedo Vamos a ir Corre a Oxhall Vamos a vender Un par de caballos Corre Cabrón Vale Eh Comercio Mira este me dan 4000 4000 Y 4000 4000 Oye Vale 6000 Vale 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 Ahora somos 214 Igual podemos ir reclutando más gente Tenemos 15 Si no Bueno es que A 49 Que son Vamos a intentar Atacar aquí ¿Cuántos son? Muchos Son más que nosotros Vale Chicos Batallón Son bastante Más que nosotros Bueno De hecho 30 más Así que vamos a intentar Jugarlo Lo mejor Que podamos Somos el líder Del ejército Nosotros lo dirigimos Así que nada Vamos allá Por cierto Sé que ya llevo 15 minutos de vida Lo tenía que haber explicado Al principio Si hubiese sido lógico Pero Eh Estamos aquí Bien Vale Aquí Vamos a meter A distancia Vale Ahora lo explico No os preocupéis Vale 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 Lo he dicho chicos Lo tenía que haber explicado Antes ¿Qué pasa? Que soy un putísimo desastre Y se me había olvidado Totalmente Que tenía cosas que explicar Os preguntaréis ¿Qué tienes que explicar? ¡Hostias! Bueno Pues básicamente Que Bueno La serie de Spore Se ha ido a tomar por culo Porque perdí Todo el progreso Que hice en el vídeo Que había grabado Con anterioridad Entonces pues nada Lo dejamos Paprado Y La serie Del Stringor Build Prácticamente Más de lo mismo La lié En el último vídeo Se ha quedado Atascado Digamos El juego Y Pues Lo vamos a dejar Aparcado De momento Dicho esto Lo volveré a jugar Seguramente Ahora mismo No Ahora mismo Vamos a seguir Solamente Con Mountain Blade 2 Y con War Tales Y Vamos a añadir También Un modo Carrera De FIFA Que voy a empezar A subir Pues Mañana Posiblemente O Hoy mismo No lo tengo Claro No lo tengo Claro Pero si Empezaremos Prontito Ya con El modo Carrera De FIFA Modo Carrera De Jugador Y Lo vamos a Iniciar Pues Lo voy a Grabar Después De esto Así que Si me da Tiempo Lo subo Hoy Y si no Pues nada Lo subiremos Mañana Chicos Vamos a Ver Porque esta Batalla Tiene muy Mala Pinta Pero Muy Mala Pinta Tal Mala Como Que Hemos Perdido Vamos a Cargar Todos Ya Joder Como Estamos Perdiendo Últimamente Tío Vale También Estamos Teniendo Mala Suerte A la Hora De Que Se nos Junten Enemigos Y tal Porque Si Que Es Verdad Que Se Nos Juntan Demasiados Pero Bueno Tampoco Es Tampoco es Solo Mala Suerte El Porque Estamos Perdiendo También Porque Seguramente Lo esté Jugando Mal Y Mil Movidas Más Así Que Oye Tampoco Le vamos A echar Toda La Culpa A La Suerte Porque No Es Todo Culpa La Suerte Bueno Es Igual Si Porque Te ha Atravesado Pero Bueno Vale A ver Uno que Pillemos De Frente A ver Este Vale 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 Si te Cubres Tú Ataco A tu Caballo A mi Eso Me suda La Polla Vale Otro Menos Otro 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 Oye Oye ¿Me podéis Seguir Por favor? A ver Somos Tres Contra 119 No sé No sé yo Hasta qué Punto Vamos a Poder Hacer Algo Hasta Ninguno O sea Ya os lo Voy Avisando Pero Pero que no se diga Aquí morimos Luchando Vale Creo que es la vez Que más Estoy matando Y la que menos Falta Me ha hecho Porque ya estaba Perdida la batalla Putos Lanceros Si es que En verdad 114 114 114 114 114 114 Yo me tiro así Hasta que me maten También te digo Ostias Que no me va a faltar Mucho Por lo menos Para que me maten El caballo Que rabia Cuando se protegen Tío Te lo juro Porque es que Encima Les estás A punto de dar Y de repente Pum Escudito Y me tocan los cojones Con el tonto este Solo quedo yo Por lo menos Voy a intentar Alejarme un poco De los arqueros 112 112 Contra 1 A ver Realmente Si gano esto Es lo más épico Que vais a ver Nunca Es que Cuidado Voy a intentar Matar todo lo que pueda Tío Es que ya Simplemente Por honor Por orgullo Por decir Eh Hijos de puta Uno Daño Flipido No hombre Vale Vale Que putada Me haberle dado Venga Otro menos Mierda Y no lo he matado Ninguno Vale Ahí Si Wow Esa ha sido Muy buena Hola Voy a por vosotros Me cago en la puta Estaba claro Oye Hemos matado 20 Cuidado con eso Me podían dar Renombre Y tal Por lo que he hecho Pero bueno Volvemos otra vez Como el episodio anterior Y como el anterior Y como todo Sin ejército Bueno Bueno Es que ya No perdemos tanto oro Ahora hemos subido Cabalgar Eh Me lo tengo Para mi montura Tácticas Ta 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 Vale 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 Que un poco Podemos hacer Poco podemos hacer Poco podemos hacer Ahora tenemos que volver Recuperarnos Por aquí Creo que viene un ejército Me ha parecido verlo Por aquí Igual me estoy fumando yo Siete porros ¿No? Pero Me ha parecido ver un ejército Por aquí De nuestra Facción Míralo Míralo Ahí está ¿Qué mejor forma de recuperarse Hay que hacer un asedio Chicos Let's go ¿Qué mejor forma de recuperar un asedio? ¿Qué mejor forma de recuperar un asedio? ¿Qué mejor forma de recuperar un asedio? Pero da igual He participado ¿Cuántos sois? Oye ¿Que sois subnormales o algo? ¿En serio me lo estás diciendo? ¿Que habéis venido cinco saqueadores a por mí? A ver Yo entiendo que hayáis visto Que soy un único soldado Y demás Pero también tenéis que entender Aun siendo solo uno Voy a caballo Tengo armas Mejores Que las que tenéis vosotros Y tengo mejor armadura Tenéis que entender esas cosas Saqueadores de mierda No Yo que sé Hostia es verdad No tengo comida Vaya liada en verdad Es que Es liada tras liada Tras liada Tras liada Tras liada Es una puta locura A ver Nuevo propietario Échate un bote Para dejarte Vale Reclutamos tropas Y ahora Muy importante Tendremos Todo esto Vale Pídate todo eso Y esto Y vete Al pueblo este Hostias A ese no vayas Aquí no vayas De momento Vale Reclutamos Tropas Vale Vamos a Oxhall Van a recuperar El castillo Me cago en Dios Que liada Para 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 Así Vale Vete aquí A ver si lo compramos Aunque sea Yo que sé Llegamos a 30 40 Vale 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 Muchos caballitos Muchos caballitos Muchos caballitos Muchos caballitos Vale Y aquí Yo creo que Recuperamos A los que están Aquí Y ahora Siempre lo confundo Vale De momento Vamos a ir Así Esto Nada Ya estaba De antes Con 49 Oye Algún grupito Por ahí Nos podemos Enfrentar No A ver Aquí están Atacándonos 93 No podemos Contra 93 Contra 89 Ahora mismo Tampoco Pero Da la casualidad De que Somos más Aún así Fijaos Que igualado Está Vamos a enviar Tropas Vale 32% El botín Vale Me sirve Me sirve Bastante Aquí nunca me acuerdo Que tenía que coger El guerrero ¿No? Si 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 El de la izquierda Bueno Este tal me serviría Pero prefiero Los estos Antes que El escaramuzador Realmente No voy a Necesitar Nada de eso Vale Tenemos muchos heridos Vamos a volver A Oxhall Y nada Volvemos a coger A reclutar Todo lo que podamos Ahora En Oxhall Vendemos todo Vendemos los prisioneros Ahí está Nos llevamos 6.000 7.000 En total Reclutamos Tropas Vendemos aquí A Marelven Y me quedan 10 Tropas Sería mucho Ya que hubiese aquí Caballeros Igual que antes Sería Muchísimo Ya Igual Aquí A ver Nuestro grupo 62 15 14 Vale Oye Hay que ir mejorando Su infantería Como sea Aquí les podemos ayudar Hostias La he preparado Yo ahí Muy gorda Donde hay un torneo Porque me parece a mi Que Es lo único Que voy a poder hacer Ahora Durante un tiempo Vale Ya la acabo de hacer Tío Es que Soy un Tonto Los cojones Soy un Tonto Los cojones Tío Mira un torneito Vamos a hacer un torneo Que hace mucho que no hacemos uno Vamos a ganar oro Vamos a ganar premio No me fijo a lo que era La verdad Normalmente lo leo antes Pero bueno Ahora cuando entremos Lo vemos Y vamos a ver Que nos dan Por ganar el torneo Bueno Soy muy malo Con la ballesta La que la acabo de pegar En verdad Ven, ven Vale Vale Perfecto Tendría que empezar a buscar ya El arma que quiero Tío Pero es que cuesta Bastante Y claro Aún no tengo Dinero suficiente Creo que cuesta unos 40.000 o así Comprar La aguja de guerra Vale Pues esto ya Con una hostia más Que le veía Oye Deja de protegerte Coño Te aguento Un puta madre Ven aquí Ven aquí Ven aquí Pues yo me acuerdo Que en el Ah bueno Aquí también se puede Vale Nada Voy a decir Que en el Warband Cuando acababa Siempre mataba Los caballos Tío Vale 1470 Vale Y eso Que se lo daremos A nuestro compañero Que tenemos actualmente Yo que sé Pues Por dárselo Porque tenga algo mejor Básicamente A no ser Que cueste unos 5.000 o así Que lo dudo bastante Vale Pues vamos a ver Que podemos hacer Por el claro Es que pagar Tío Es que no quiero pagar Bueno Pues hemos pagado Pagamos ahora Por Y ahora no estamos En guerra con nadie ¿Ahora qué hacemos? Tío Aparte de Dar dinero Por vivir Vale Esto Es que ¿Por qué no hemos Está conquistado? ¿Por qué hemos Está conquistado? Es que Vienes aquí Conquistas esto Tío Después esto Vas poco a poco No Mira esto Tío Esto Haces un ejército Grande aquí Para distraer Después te vienes Por aquí Porque no lo he pensado Tío Te vienes por aquí Mira 64 defensores Joder Tío Vale A ver ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Y si me cargo una caravana? ¿De algún reino? Vamos a ver ¿Y entramos en guerra con ellos? Joder Dos heridos Tío A ver A ver No sería mala ¿Verdad? Es algo que podríamos hacer ¿No? Ahora Ahora la cosa es Vamos a ver La cosa es ¿Realmente entraríamos en guerra? ¿O simplemente tocaría los cofones? Recibirá a Tsukio ¿Qué es eso? ¿Un caballo? ¿O una espada? Un caballo Me imagino ¿No? Un caballo Un arma debe ser Arma una mano Un hacha Mira Me había rayado Digo No puede ser Que esté viniendo Tosa por mí No puede ser Así sí Es que Me he rayado muchísimo He dicho No puede ser No puede ser Vale Vamos a por estos Primero Vale Ya está prácticamente ganado Ya está Ah Tenía una espada También Me gustaban Los equipos lanzados Ven, ven Que voy a por ti ahora Que todavía me das Tonto Todavía me das Sí, sí Celebra Celebra Que ahora voy a por ti Celebra Que ahora voy a por ti Vale Perfecto Pues otros mil Y pico que nos llevamos Un hacha Que no queremos para nada Lo vamos a vender Nos darán 800 Mil Más o menos Espero 699 En total 800 Vale A ver Vale No, no sé para qué vuelvo El clan Queda poquito Pero no Yo quería ir Reino Políticas No Diplomacia Parece que no hay Ninguna guerra A la vista Aunque si por mí Pues iríamos A por Sturgia De nuevo Aprovechando Que ahora están En guerra También con estos Creo Iría Si, no A ver Oh, sería mejor Igual contra Lo Imperio Occidental Tiene solo Dos castillos Y seis pueblos Vamos a hacer En escondite Más que No podemos Hacer otra cosa Más que nada Chicos Hostias Vale Habíamos tropas Sabíamos que iban A morir Algunos Pero También sabíamos Que iban a subir Bastantes de nivel Es que Me da un por culo Hacer los escondites En verdad Que le den por culo Vale, a ver Oye, ¿alguna guerrita O algo Chicos? ¿Alguna Guerrita O algo? No tiene pinta ¿No? Que hacer más torneos Tío Me parece ya Pasarse Vale, vete aquí Reclutar Tropas Vamos a ir por aquí Mira, esto es lo nuestro Vamos a ir por ahí Que se cuece La verdad Me interesaría mucho Pillar esto Mira, hay un torneo Aquí en nuestro Vamos a comprar comida También, ¿no? A ver Apoyando el comercio Local Chicos Oh, oh, oh Eh Vale, ahora vamos a gestionar pueblo ¿Dónde está? El jabalí ¿De dónde cojones Eres, cabrón? ¿De dónde eres? ¿Jabalí? ¿Jabalí? ¿De dónde eres? Jura del imperio Cabrón Ahora vamos a gestionar la guarnición Toma 26 de estos Dame este Dame Esto 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 Y ya Reservar no hay nada Gestionar pueblo Os voy a dar un poco de oro Para que sigáis construyendo No puedo cambiar los impuestos Os les subo Bueno Bueno Venga Ay Va por los sacadores A ver si sube así la La seguridad Aquí que me interesa Escaramuzador Escaramuzador Sí Aquí es este El que me interesa Vale Pues yo que sé Vamos a estar por aquí Cazando saqueadores Un poco ¿O qué? A ver El vídeo está a punto De terminar Lo podría dejar aquí Realmente Son 50 minutos Más o menos Lo que llevo Un poco menos Ponle 40 y 40 y algo 48 40 48 50 Más o menos Llevaré Pero Venga Vamos a Mira Justo está aquí El Este Vale El último Que nos falta Vale Completamos la misión Vamos a hablar Vamos a intentar Hablar con Está casada Padre, hija, hermana, hermano En principio no está casada Vamos a intentar Hablar con ella Vale Perfecto Vale Perfecto A ver Ahora No voy a tratar a nadie Vale Misión Encuentra Hemos completado Hemos completado ya La misión De la estupidez De Nereces Así que nada El próximo día Ya empezaremos Con esto Porque Van a empezar A haber muchas batallas A raíz De estas misiones Así que No creo que se alargue Más el vídeo Espero que os haya gustado De ser así Darle like Favorito Suscribiros Si no estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Hemos 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 Gracias.